¡Claro que sí! ¡Lánzame, maestro! ¡Esta linda melodía! ¡El amor es una palabra! ¡Ahí abro ilusiones! ¡El amor es una palabra! Nunca pensé en amar Ahora me siento cerca de mí Siento que jamás podrá esto terminar Este amor que hay entre ti y yo Después de lo que pasó No sé si pensaré de mi trabajo Solo no sé Una palabra es Este amor que hay entre ti y yo Míreme Y piensa en mí No quiero que me veas tu llorar Míreme Y piensa en mí Todo lo que hubo se acabó ¡Toma! Nunca pensé en amar Ahora me siento cerca de mí Siento que jamás podrá esto terminar Este amor que hay entre ti y yo Después de lo que pasó No sé si pensaré de mi amor Solo yo sé si pensaré de mi amor Que una palabra es Este amor que hay entre ti y yo Míreme 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 Y piensa en mí Y piensa en mí No quiero que me veas tu llorar Míreme Y piensa en mí Todo lo que hubo se acabó No quiero que me veas tu llorar No quiero que me veas tu llorar ¡Tremenda incrustividad! Arfanir de Coronel ¡Homayá! Cuatro ¡Míreme! Arfanir de Coronel ¡Lah, belah, belah! ¡Muena rum! Estrellita, florcita Un día voy decir que los hombres nunca lloran Pero todo es mentira Muchas veces yo he llorado aparte de mi oscuridad Detrás de una palmera recordando a mi amada Mis amigos me preguntaban por qué tanto lloro Yo le contesté Lloro por una mujer a quien yo tanto quiero Lloro por una mujer a quien yo tanto amo Cristo en mi vida ¡Muy bonita la gente de Tervoso Mario! Cinturita, 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 cinturita Cinturita, 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 cintur ¡Tormenta! Tormenta 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 ¿Qué te pasa allá? ¿Qué será de mí? Solo quedaré Al marcharte ya Porque dime por qué Necesito Tirar el sol De terminar amor A vos No más imaginé lo que diría La noche Que marchaste allá Fue En aquella noche de tormenta Las que destrozó mi corazón Tanto tiempo juntos en mi vivo Sé que nuestro amor No es lo que si no Torro Por favor Torro Por favor No es lo tanto No es lo tanto Tormento mi amor Tormenta Así se llama esa canción Mi cosita Montepiguel Producción Con mucho cariño ¡Muy rica sabor! ¡Brítale y gócalo! La gente de la carretera central ¡Muy rica vinerte! La gente de las Américas ¡Muy rica! ¡Muy rica! Tormenta, 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 tormenta ¿Qué te pasa ya? ¿Qué será de mí? Solo quedaré al marchar de ella Porque dime por qué me haces esto Y no hay razón de terminar, amor, amor Tomás imaginé lo que diría, la noche que te mancha de ella Fue en aquella noche de tormentas, las que destrozó mi corazón Tanto tiempo juntos que vivimos, sé que nuestro amor es que te afiró Por favor, por favor, por favor Fue en aquella noche de tormentas, las que destrozó mi corazón Tanto tiempo juntos que vivimos, sé que nuestro amor es que te afiró No, no, por favor No, no, por favor Agarra, cariño, producciones Gracias, cariño, producciones Gracias, cariño, producciones Gracias, cariño, producciones Hermanito Coronel Que rico sabor, ¿eh?